Inversión y Desarrollo El día de hoy nos encontramos en la sede principal de Telus para desarrollar el tema Call Centers para el Desarrollo Y para ello nos acompaña Sebastián Bulanti, Director de Desarrollo de Negocios y Marketing de Telus Y también Rosy Flores, Gerente de Responsabilidad Social Empresarial de Telus Bienvenidos a Inversión y Desarrollo Gracias Sebastián, coméntanos, ¿Qué es Telus para Guatemala? Telus es una empresa de Contact Centers o BPO BPO es Business Process Outsourcing, que es todo lo que se puede tercerizar en una empresa general Somos el empleador más grande de la región y una de las empresas más grandes de Guatemala y de la región de Centroamérica Y el Contact Center más grande Ofrecemos una amplia gama de servicios en la industria de Contact Centers Obviamente principal es la producción de llamadas, ¿verdad? Pero también ahora nos hemos diversificado un poco más Contestamos correos electrónicos, chats Trabajamos back office para clientes, generalmente o la mayoría, en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá Vemos que es una corporación muy fuerte, muy profesional Pero ¿Cómo es que vienen a Guatemala? ¿Por qué invierten en nuestro país? Bueno, Telus antes se conocía como Transactel Transactel fue una empresa que se formó hace como 19 años Y pues creció bastante, 100% guatemalteca Y amó la atención de Telus, que es una empresa canadiense Esta empresa canadiense estaba buscando un socio, un partner en Latinoamérica Y hizo una búsqueda bastante fuerte Entre 104 empresas o 104 candidatos Escogió a Transactel como su socio Eso fue más o menos como en el 2009 Y se creó un proceso de compra que tomó 6 años Y se culminó ahorita en el 2014 Cuando ya cambiamos la marca oficialmente de Transactel A Telus en Guatemala Sin duda alguna vemos de que nuestros 104 países Somos representativos, significativos Y que hacemos una gran diferencia Para las inversiones nacionales y extranjeras Ahora Rosy, ¿Qué papel y qué impacto da la responsabilidad social empresarial Dentro de las inversiones que hacen las empresas? Pues te cuento un poquito de lo que nosotros hacemos aquí Uno de nuestros valores es dar de vuelta en el lugar donde vivimos y trabajamos Y eso de verdad es parte de nuestra idiosincrasia Y parte de nuestro ADN Y te puedo decir que el 86% de nuestros empleados Donan parte de su salario todos los meses Durante todo el año Para lograr hacer grandes proyectos a fin de año Así es que, pues sí, es súper importante dar de vuelta No todos tienen las mismas posibilidades y las mismas oportunidades Y nosotros trabajamos en una empresa líder Así es que, pues damos un poquito de vuelta No sólo monetariamente Sino que donamos tiempo Donamos habilidades Donamos traducción de cartas Donamos ir a pintar Donamos ir a acompañar a los abuelitos Así que donamos más que dinero ¿Y en qué áreas específicamente han estado trabajando estos programas, por ejemplo? Tenemos en educación Básicamente hacemos educación Impartimos clases de inglés A personas de minorías En este caso, pues a indígenas del altiplano O de Zacatepeques O de San Raimundo Les impartimos clases de inglés Y en ocho meses Son parte de nuestro equipo Y trabajan con nosotros Y también nos enfocamos un poco en el medio ambiente Vamos a plantar árboles Y somos parte de un comité Que una vez al mes Vamos a plantar árboles En donde la deforestación está más marcada Y bueno, en educación Porque también construimos una escuela O como este año Dos escuelas en el año Sebastián, ¿qué ventajas competitivas da El hacer el outsourcing La tercerización de los servicios Como lo está haciendo Telus, por ejemplo? Pues mira, las empresas norteamericanas Que son nuestros mayores clientes O donde tenemos nuestros mayores clientes Están buscando en Latinoamérica Empresas que ofrezcan los servicios Con la igual calidad o mejor calidad Que pudieran conseguir ellos en sus países Y aquí en Guatemala Y en Centroamérica en general Hemos encontrado Que el Primero, pues el idioma El inglés Es bastante neutro En comparación con el inglés Que se habla en Norteamérica Esa es una gran ventaja para ellos ¿Verdad? Obviamente existe un tema económico ¿Verdad? Por costo de vida, etc. Que hace que Pues sea para ellos más accesible Y económicamente Buscar tercerizar los servicios A Latinoamérica Y en este caso Guatemala Que hacerlo localmente en sus países Y lo tercero Que creo que tal vez es lo más importante Es que en Guatemala Nos hemos caracterizado Porque la calidad del servicio Después de que es un buen precio Y el inglés es neutro La calidad del servicio Es mejor que lo que se ofrece en Norteamérica Entonces Esos tres factores juntos Hacen que las empresas en Norteamérica Busquen el outsourcing En países como Guatemala Y el resto de Centroamérica Sebastián Haces énfasis en un tema Muy importante La neutralidad Del inglés en Guatemala Por ejemplo La gente cuando lo está hablando Entonces ¿Cómo eso nos da un factor competitivo? Lo cual hace muy atractivo Para este tipo de inversiones Como lo que hace Telus Por ejemplo Pues nos da Tal vez Uno de los factores principales ¿Verdad? No es ningún secreto Que los clientes Al final Los consumidores En Norteamérica Ya están un poco cansados De los acentos asiáticos ¿Verdad? India China Filipinas Entonces Están buscando Alguien con quien pueda hablar Que sienten que hablan el mismo Obviamente hablan el mismo idioma Pero que hablan igual ¿Verdad? Y en Guatemala En Centroamérica En El Salvador También hemos encontrado eso ¿Verdad? Gente que hable el inglés Muy similar A como se habla en Estados Unidos O en Canadá Pero no solo es el acento Sino las expresiones ¿Verdad? O sea Todo eso Todo eso aporta ¿Verdad? Que se puedan expresar igual Aporta bastante Y les da mucha confianza Cuando uno está en el teléfono Con alguien Y está hablando con alguien Que se expresa igual que uno Da más confianza Y la llamada Pues se vuelve Más accesible Más eficiente Interesante Ese valor agregado Que estamos dando Los guatemaltecos Hacia el mundo Ahora Rosy ¿En qué consiste el programa Telus Day of Giving O como le llaman Día de servicio? Pues fue Lo realizamos hace dos semanas Es un proyecto enorme Que se va organizando Durante ocho meses Ese día Este año Nos pusimos una meta Súper ambiciosa Fue construir dos escuelas Empezamos hace seis años Construir Adaptando Dos aulas Y este año Ya hicimos dos escuelas De lo cual Nos sentimos súper orgullosos Es un proyecto enorme Tuvimos el apoyo De todos nuestros voluntarios Es totalmente voluntario El llegar Y dar Tu mano de obra Ese día Desde las siete De la mañana Hasta las cuatro De la tarde Obviamente Pues no lo hubiéramos Podido hacer solitos Tenemos excelentes Empresas Que comparten Este sueño Con nosotros Y que nos Echaron una manita Ese día Para poderlo Llevar a cabo Así que con estos fondos Que te contaba Que recolectamos Durante todo el año Telus hace Un aporte De la misma cantidad Para poder Hacer este proyecto Este año Pues construimos Estas dos escuelas Primarias En la zona dos Pero es increíble Porque uno dice En la zona dos Puede haber No puede haber Población Pero estas escuelas Son especiales Porque son de niños Que la municipalidad Yo no sé Si te has dado cuenta Que ahora pocas veces Ven niños en los semáforos Pues estos son los niños Que la municipalidad Les ha dado una oportunidad De estudiar En lugar de estar En las calles Entonces ellos Los llaman niños En riesgo de calle Así que son niños De todas las zonas De diferentes edades Obviamente Pues van en el grado Que les toca ir Pero ayudamos A la población En este caso Pues la primaria De seis a doce años A que tenga Un lugar lindo Para ir a estudiar Con un parque Con árboles De verdad Que es una experiencia Súper enriquecedora Y nosotros Seguimos siendo Parte de este proyecto Porque llegamos A darles clases Llegamos a ayudarlos A algunas celebraciones Ayudamos a Pues hacerles La vida del colegio Más alegre Que interesante Que estén realizando Estos proyectos Con la población Más joven De nuestro país Que representa Parte del presente Y el futuro Para Guatemala Vamos a un corte Y luego continuamos Con Inversión y Desarrollo Continuamos con Inversión y Desarrollo En la sede principal De Telus Guatemala Rosy ¿En qué consiste El papel Del voluntariado Que hacen las personas Que están en Telus? Pues mira Es como dice la palabra Es totalmente voluntario El trabajo aquí Pues es Un poco cargado ¿Verdad? Son ocho horas De verdad Muy demandantes Lo que nosotros Les pedimos Es que en sus horas Extras O en su día libre Nos ayuden A ir A darle una sonrisa A los más necesitados Así es que Hacemos convocatorias Para diferentes actividades Durante el mes Lo hacemos por medio De un boletín Y la gente Pues se apunta A ir A ver a los niños A irles a dar regalos A los niños Una refacción Ir a dar clases De inglés Así es que Es totalmente voluntario Pero sí Tenemos Un Un gran Una gran Lista De gente Que está Dispuesta A donar Su día libre A las actividades De voluntaria Qué bueno Verde Que aparte Del empleo Que están teniendo Dan esa mía extra Un granito de arena Para el desarrollo De nuestro país Sebastián Es increíble Ver la cantidad De gente Que migra Hacia Estados Unidos Diariamente Es uno de los grandes Retos que tenemos Como país Para tener Más inversiones Para que haya Más empleo Y no haya Ese flujo De intelecto Muchas veces Que hay Por estos guatemaltecos ¿Cómo podemos hacer De ese migrante Guatemalteco Que está ya En Guatemala Que se ha capacitado Muchas veces En diferentes sectores Ha aprendido inglés Para que podamos Aprovecharlos E incorporarlos También al sector De servicio Es una muy buena Pregunta Nosotros Primero que todo Participamos activamente Con varias entidades Gubernamentales Somos parte Del programa Bienvenido a casa Que es Una iniciativa Que han hecho Para Las personas Que regresan De Estados Unidos Primordialmente Y tenemos Varios programas En nuestra empresa Internos Para Aceptarlos Para nivelarlos A veces Hay que darles Un refuerzo De inglés Hay que darles Un refuerzo De computación Cosas así Lo hacemos ¿Verdad? Y después Entran a uno De nuestros programas A una de nuestras cuentas Y son bastante exitosos La verdad Entonces No tenemos Ninguna limitante O ninguna condicionante Para recibir A esas personas De regreso Hay muchos casos De éxito De personas Que regresaron De Estados Unidos Y pues Vienen a trabajar Con nosotros La verdad La mayoría Son casos De mucho éxito Porque tienen Una disciplina De trabajo Muy buena ¿Verdad? O sea Ellos han Trabajado mucho En Estados Unidos Y regresan Con muchas ganas De seguir trabajando De seguir apoyando A su familia Y nos hemos encontrado Con mucha gente Que ha sido promovida Varias veces Ahora son gerentes Ahora son supervisores Todos Pues personas Que vivieron En Estados Unidos Y ahora están De regreso Interesante Porque el guatemalteco Reconocido Por ser una persona Trabajadora Luchadora Emprendadora Y que se esfuerza Rosy La cultura Forma parte De algo importante De la identidad De cada persona De una empresa ¿En qué consiste La cultura TELUS? Por ejemplo Fíjate que Estábamos platicando Cabal de eso Hace un momento Nosotros Antes de poder Dar de vuelta ¿Verdad? A la comunidad A la que pertenecemos Nos Nos importa mucho En mantener A toda La gente A todos nuestros Héroes Con las mejores Actividades Con las mejores Oficinas Con las mejores Cosas que puedan tener Dentro de la empresa Por ejemplo Nosotros les damos Universidad Aquí En nuestra sede Todas las tardes Hay programas Universitarios Impartiéndose Les damos Opción A servicio médico A servicio de vehículo Tenemos guardería Tenemos guardería Tenemos gimnasio Tenemos área recreacional Tenemos actividades Con cursos Bueno Un sinfín de actividades Para poder Tener el mejor Lugar De empleo En Guatemala Y nosotros Tenemos tal vez Una filosofía Creemos que Colaboradores O héroes Felices Van a ser Clientes felices Entonces No es secreto Que las llamadas Que toman Todos los días Toman No sé 50, 60, 70 Llamadas O contestan 50 chats O 50 correos Electrónicos Y no todos Esas interacciones Son positivas No nos llaman Para felicitarnos Todos los días O sea Tenemos que resolver El problema Al final del día Uno llama A un call center O un contact center Para resolver Un problema Eso es lo principal Y Nuestros empleados Nuestros héroes Pueden tener Cierto desgaste Entonces Al tener nosotros Todo lo que Rosy dice En términos de instalaciones Los beneficios Como la universidad Academia de inglés La guardería Cosas así Estamos buscando Que su día a día Acá sea Lo más positivo posible Para que cuando Interactúen Con clientes En el teléfono O por chat O por email También sea positivo ¿Verdad? Entonces Y lo vemos Hay una directa correlación Cuando uno está a gusto En su lugar de trabajo Con sus compañeros Con sus condiciones Hace feliz su trabajo Entonces Esa es parte De nuestra filosofía De nuestra cultura ¿Verdad? Sebastián Vemos de que Más de 200 mil jóvenes Anualmente Están saliendo De la secundaria Y van para la universidad Entonces Tenemos una gran Oferta Laboral ¿Cómo en Telus Apoyan a los jóvenes Que están entrando A la universidad O ya están A la universidad Para que puedan Tener un empleo Y puedan seguir Estudiando? Pues La verdad Esos jóvenes Son tal vez Nuestro principal objetivo En términos de reclutamiento Esa es a la gente Que nosotros Pues Le ponemos un target ¿Verdad? Yo te diría Que hay dos formas Uno pues obviamente Es con la universidad interna Nosotros tenemos una alianza Con una universidad de Guatemala Y ofrecemos cuatro carreras Universitarias Que ofrece esa universidad En su campus Acá también Digamos en el campus Telus ¿Verdad? Y los catedráticos Vienen de la universidad A dar las clases acá Entonces para la universidad Es un gana-gana Porque ellos Están dando Tienen más estudiantes No están gastando Recursos físicos De infraestructura Están usando los nuestros Y para nuestros empleados También es un gana-gana ¿Por qué? Solo tienen que bajar Dos niveles Para ir a la universidad No gastan en parqueo No se exponen En la calle ¿Verdad? Todo lo hacen Dentro del edificio Entonces este edificio Se vuelve como Pues como su lugar De trabajo y de estudio De todo un día Su segunda casa Entonces eso es uno Otro es Hacemos equivalencias ¿Verdad? Para las personas Que están estudiando Y quieren formar Parte de este programa Y otro te diría Que es A toda la gente Que está estudiando Pues necesita O sea Un trabajo Para ganar experiencia Y este trabajo Es un trabajo Que les va a dar Mucha experiencia En la industria de servicios La mayoría De las carreras En Guatemala Tiene que ver servicio En alguna manera Un médico Pues tiene que dar servicios Un arquitecto Tiene que dar servicio Un ingeniero Tiene que En algún momento Tiene que saber De cómo dar servicio A un cliente O a un paciente Etcétera Aquí van a aprender De servicios ¿Verdad? Cómo dar un servicio De clase mundial A un cliente A un paciente Etcétera Interesante Que le abran Esas puertas A los jóvenes Y ya puedan ingresar Al mundo laboral Ahora Rosy ¿Cómo fomentan En la juventud? Para que ellos tengan Ese espíritu De voluntariado De servir Y ser parte De que Van generando Parte del desarrollo De Guatemala Pues mira Yo creo que Estas nuevas generaciones Todas traemos Ese chip De devolver Un poquito De lo De lo suerte Que hemos tenido Desde el colegio Yo recuerdo Que te ponen A hacer actividades Con los más necesitados A ir a visitar A enfermitos O ir a ver A los niñitos Con cáncer Así que Gracias a Dios Pues es una generación Que lo trae Dentro Dentro De ellos Quieren seguir Siendo Activos Activos En el voluntariado Así que Nosotros Simplemente Les damos Las herramientas Para poder Ir a un A un hogar Específico O a una escuela Específica Pero realmente Nace de ellos De su corazón El donar El ser parte De una colecta Muchas de las cosas Son donaciones Así es que No La verdad Que no nos cuesta Mucho convencerlos Nace de ellos El ser parte Del voluntariado De la empresa Sebastián Ahora como una empresa Ya de categoría Internacional Con lo que Ahora están haciendo Con Telus Cuáles son los factores Muy importantes Que se deben de tomar En cuenta Para nuestro país Para que venga Más inversión Y se genere Más desarrollo Yo creo que Como país Creo que estamos Haciendo un muy buen Trabajo Posicionándonos En el mercado Internacional Como un destino Apropiado O idóneo Para la industria De outsourcing Pero creo que Todavía podemos Esforzarnos más Por seguir mejorando Nuestra infraestructura De telefonía Por seguir La penetración De internet En todo el país Pues puede seguir Mejorando Y tal vez Lo principal es Como país Tenemos que Seguir trabajando En programas De educación Y programas De formación De inglés Si por ejemplo Todas las escuelas De Guatemala Enseñaran inglés Tuvieron cursos De inglés Pues eso haría Que más candidatos Pudieran aplicar A este trabajo Entonces Creo que Todo eso Debemos de seguir Trabajando en eso Nosotros como empresa Estamos trabajando Por seguir enseñando El inglés A personas Desde más chiquitos Porque sabemos Que son candidatos Para que en el futuro Se vuelvan parte De nuestro equipo Entonces Creo que eso Es bastante importante Vamos a un corte Y luego continuamos Con inversión Y desarrollo Continuamos con Inversión Y desarrollo Sebastián ¿Cómo En internet Las redes sociales Los teléfonos móviles Ayudan A darle Un mayor valor agregado Y cambian La forma Del trabajo Pues nos ha De cierta manera Nos ha obligado A evolucionar Un poco ¿Verdad? La industria De contact centers Hace unos 5 años Era industria De call centers Porque era 100% enfocado En llamadas Pero a raíz Pues de la penetración De internet Y más tal vez De las redes sociales Nos hemos dado cuenta Pues que Hay otras Maneras de llegar A los clientes O de que los clientes Lleguen a nosotros ¿Verdad? Redes sociales Es una Ahora nosotros Ofrecemos servicios En redes sociales Chat es otra ¿Verdad? Que es A raíz del internet Se dio todo eso El correo electrónico Es otro Y antes tal vez El mix De call center Versus otros canales Era 95% call center 5% otros canales Hoy en día Te diría Que tal vez Está casi 50-50 ¿Verdad? El call center Nunca va a desaparecer ¿Verdad? Pero Todos estos canales Alternos Pues Están cada vez Entrando más en auge ¿Verdad? Y Una empresa Como nosotros Tenemos que estar Conscientes De que tenemos que ofrecer Todos los servicios No podemos quedarnos Solo con call center Porque Nos quedamos atrás En el juego ¿Verdad? Entonces Sí creo que ha influido Bastante Y otra cosa Es Nuestros empleados El 85% De nuestros empleados Son Generación Y ¿Verdad? O los Millennials Que se conocen Tienen entre 20 y 30 años Más o menos Todos estos empleados O héroes Están 100% Metidos en el rollo De redes sociales Internet Y todo O sea Ellos Primero se preocupan Si pierden el celular Que si pierden la billetera ¿Verdad? Entonces Nosotros también Tenemos que entender eso ¿Verdad? Entonces como empresa Los beneficios Que ofrecemos A nuestros empleados Etcétera Tenemos que tener eso en mente Tienen que ser Tenemos que Tienen que tener acceso A redes sociales No podemos restringir Cosas así Porque sabemos Que es su Su manera de expresarse ¿Verdad? Tal vez hace 20 años Era hacer un graffiti En una pared O cosas así Acá no Acá expresarse Se expresan por las redes sociales Y tenemos que estar seguros De que Los dejemos usarlas ¿Verdad? Entonces Esa es parte de las cosas Que hemos hecho como empresa Para seguir innovando Y seguir pues Creciendo Bueno y también tenemos Una red social interna Tenemos una red social interna Que se llama T-Life O T-Luz Life Que pues obviamente Tiene Una manera Les da una manera De expresión ¿Verdad? Un canal de expresión Pero también Pueden cambiar horarios Pueden ordenar café ¿Verdad? O sea Su lugar Ellos ya están sentados En su escritorio En su puesto de trabajo Pueden pedir un café Y se lo llegan a dejar Exacto O un Una gaseosa Lo que sea Lo que quieran tomar Un té chai Etcétera Pueden hacer Carpool Que es juntarse Con varias personas Y venir varios En un carro Para ahorrar gasolina Pueden hacer muchas Pueden vender Yo tengo un compañero De trabajo Que vendió su carro En esta red social interna O sea Lo puso ahí Y es como un clasificado Y vendió el carro Entonces Es bonito Porque es una red social Nuestra Que la usan Todos nuestros empleados Interesante Que van creando Como esas comunidades Virtuales Dentro de las empresas Que no solamente Sea la parte laboral Sino que pueden interactuar De diversas formas Entre los mismos Colaboradores Rosy ¿Cómo ayudan a las mujeres A irse superando? Para irlas empoderando Y que vayan cambiando Su calidad de vida Y no solo sean madres Sino que también Puedan ser mujeres Que se van desarrollando Y juegan un papel Dentro de la sociedad Guatemalteca Me encanta tu pregunta Te cuento que nosotros Hacemos unas convocatorias Dos veces al año Tenemos un programa Que se llama Comité de inversiones O inversiones comunitarias En donde hacemos Dos convocatorias al año Para que las organizaciones O las fundaciones Que son pequeñas Que no tienen Muchos recursos económicos Puedan aplicar A recibir un fondo En estos fondos Pues hemos beneficiado A más de 16 Organizaciones anualmente Es un fondo De 100 mil dólares Y en estas organizaciones Pues muchas de ellas Las hemos enfocado En la ayuda de la mujer En el desarrollo Como tú dices En empoderar a mujeres Especialmente en el altiplano A nuestras mujeres indígenas Para darles una oportunidad De estudio Es increíble Que el día de hoy Hoy te des cuenta Que las niñas Todavía no eran Bienvenidas en la escuela Y no tenían donde Recibir sus clases Entonces el proyecto Era hacerles un aula Para que las niñas Pudieran ir a recibir Las clases Y entonces Pues hemos participado Aquí Estas mujeres Que han participado También en nuestro programa De inglés Trabajan aquí Con nosotros Muchas de ellas Son mujeres Tenemos más de 45 Personas indígenas Del altiplano Trabajando con nosotros Ellas todavía Vienen con su corte Y se sienten Muy orgullosas Y nosotros más De tenerlas aquí En la empresa Y ellas mismas Han desarrollado Talento en sus hermanitas Les han puesto Un negocio A la mamá Les han demostrado Que las mujeres Sí pueden ¿Verdad? Así que nosotros Solo hemos puesto Como Le hemos abierto El chorro Para que ellas Vean más allá De las posibilidades Que tiene la mujer Dentro de nuestra sociedad Increíble Como una fuente De empleo No solo beneficia A una persona Sino a una familia Y a toda una comunidad Increíble Increíble En estas comunidades De verdad Hemos visto Desarrollar nuevos Nuevos Negocios Han puesto Panaderías Las mujeres Son las encargadas De montarla De preparar Todo De vender De administrar Las panaderías Hemos hecho Muchísimas cosas Con las mujeres Con la mujer Específicamente Porque pues En esta área Rural Los hombres Se dedican A la agricultura Y las mujeres Normalmente pues Estaban en la casa Solo cuidando niños Y es demostrarles Una vez más Que no es solo ¿Verdad? Estar Cuidando niños Perfecto Es un gran orgullo Ser mamá Pero también puede ser Algo más ¿Verdad? Y puedes ayudar Y aportar En tu hogar Pues siendo una Tendiendo Siendo Un emprendedor Y teniendo Tu negocio ¿Verdad? Sebastián Vemos que Vivimos en una aldea Global Hay que aprender De los países hermanos Por ejemplo Vemos India Brasil Estados Unidos La tendencia La tendencia Del crecimiento De los contact centers Los call centers Los BPO Entonces ¿Cómo podemos hacer Para que en Guatemala Vayamos adaptando Esas tecnologías Estas diversificaciones Dentro del sector De servicios Y vayan creciendo Estas industrias También? Yo creo que Podemos aprender De lo bueno Y lo malo ¿Verdad? India Es un perfecto Ejemplo De como una industria Pues creció Se formó Se volvió Bien grande Y con el paso Del tiempo La industria De call center Fue bajando bastante Y ellos tuvieron Que enfocarse En otros canales ¿Verdad? Más el lado Tecnológico El lado de soporte De IT O de tecnología Es algo En lo que India todavía Se mantiene Pero en la parte De call center No Y es No hay que perder De vista Al final del día Quien es el que Maneja este negocio Y el negocio Lo manejan los clientes ¿Verdad? Las empresas En Estados Unidos En Canadá En México Que están buscando Un proveedor de servicio Si uno pierde De vista Quien es su cliente ¿Cuáles son las necesidades De ese cliente? Puede que pierda De vista el norte Y la dirección En la que debe ir Como empresa Eso es lo que Hay que hacer ¿Verdad? Enfocarse 100% En el cliente ¿Qué es lo que El cliente pide? ¿Qué es lo que Los clientes De los clientes piden? Y también ser un canal De retroalimentación Para el cliente Porque al final del día Nosotros somos la voz Y los oídos De los clientes De los clientes ¿Verdad? Nosotros oímos Esas llamadas O contestamos Esos chats Y estamos oyendo Lo que sus clientes Están diciendo Si nosotros No le transmitimos Ese mensaje de regreso A esas empresas En Norteamérica O en otras partes Del mundo Ellos no pueden mejorar Ellos no pueden Seguir creciendo Entonces también Nosotros dependen De nosotros Rosy para ir finalizando Como hizo un dicho Las empresas Son el ente más social Que hay en el planeta Porque paga impuestos Genera empleos Invierte Desarrolla Entonces como Empresa Telus Y una empresa Socialmente responsable ¿Cuál es tu mensaje final? Pues mira Yo creo que Es súper importante Como te contaba Al principio Dar de vuelta Un poquito De los buenos Beneficios Que hemos nosotros Adquirido O tenido O tenido La suerte De tener Para poder dar Un poquito De vuelta A los más necesitados Nosotros Como te digo No todo es plata ¿Verdad? No es siempre Dinero para aportar O dinero Para patrocinar Sino que es Buscar la forma De poder Acercar A nuestros empleados Al más necesitado Y en Muchas de las veces Es solo Irles a Dar una sonrisa Irles a Entretener Irles a Dar la mano ¿Verdad? En una cosa Tan sencilla Así que El tiempo Las habilidades Y la plata Pues todo junto Hacen de nuestro Departamento De responsabilidad Social Una parte Muy importante Para la empresa Rosy Sebastián Muchas gracias Por haber estado Con nosotros En Inversión Y Desarrollo Y a ustedes Amigos Que nos acompañan De varios países Del mundo Nos vemos La próxima semana En un programa Tan interesante Como el de hoy En mi Guatemala El más bello Paraíso